Música Amigos en este video voy a enseñarles a tocar un tema muy bailado aquí en la costa chica y costa grande del estado de Guerrero y de diferentes partes de México es un tema del conjunto mar azul y se llama María Teresa esta canción se encuentra en el tono de re menor acompañada de su segunda nota la mayor bien comenzamos cuando escuchamos esta canción la escuchamos de esta manera Música para algunos lo hice de manera muy rápida para algunos fue entendible para que ustedes lo entiendan de una mejor manera lo voy a hacer de manera más lenta Música lo vuelvo a repetir Música aquí en esta parte Música bien hasta ahí ya hemos comprendido la primera parte de la guitarra ahora va a la segunda parte Música Música otra vez más Música y hasta ahí ya tenemos las cuerdas completas de esta canción ahora lo voy a tocar acompañando la canción yo solamente iré pisando las notas si ustedes tocan con caja de ritmo pues pueden hacerla sonar de acuerdo al ritmo que le vayan a poner en este caso sería un ritmo de cumbia como les digo yo voy a acompañar esta canción solamente pisando el acorde y lo tocaría así Música Música si van viendo con la mano izquierda yo voy pisando la nota que es re menor y voy cambiando a la segunda que es la mayor bien continúo Música 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 hasta ahí terminamos con la primera parte y ahora continuamos con la segunda parte Música 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 hasta aquí hemos terminado con la parte que lleva la guitarra y ahí empieza la letra de la canción entonces pues hemos terminado espero que este video te haya sido de mucha ayuda si lo es así suscríbete a mi canal activa la campanita y no te pierdas de los próximos videos Música Música